hola bienvenido a mi canal como veis he conseguido la monsier cuisine connect del líder y vamos a proceder al unboxing el desembalaje vamos a ver lo que contiene en su interior venga le vamos a quitar estas dos pestañas de cartón y le encontramos con una tapadera que contiene varias recetas sorpresa aquí tenemos el primer accesorio los desembalamos y tenemos el aparato del vapor tiene dos niveles como podéis ver la parte inferior podríamos coser o podríamos salvar por patatas en la parte superior por ejemplo verdura el aparato o el accesorio es bastante grande tiene muy buena pinta muy bien vamos a proceder al esa la tapa vamos a proceder al siguiente lo vamos a guardar vamos a quitar aquí tenemos vale la pala tenemos un libro de instrucciones que no tenemos que leer detenidamente para ver cómo funciona y utilizarla de forma adecuada que es muy importante vemos todas las piezas que tiene todos los accesorios y todas sus partes vale y todos los símbolos venga mirad trae un libro de cocina de recetas para el robot multifunción lo veis aquí podemos pues hacer millones de recetas y ahora como he dicho antes tenemos nuestra vamos a quitar el plástico que viene por los altos bien aquí la tenemos dentro del vaso a ver lo que tenemos abrimos ahí tenemos el cestillo y la mariposa aquí tenemos el cestillo vale muy bien y el vaso me encanta vamos a poner en marcha la puesta en marcha de la musión cursin con él y lo primero que vamos a enchufarla y tiene un encendido y apagado con un botoncito en la parte superior perdón en la parte de atrás tiene la pantalla táctil bien grande venga vamos a seleccionar el idioma en este caso español ahí te felicitamos por tu nuevo robot de cocina en Monsieur Cuisine Connect venga siguiente nos importa la protección de datos pues sí aceptar la declaración de privacidad siguiente cogemos nuestra wifi y vamos a introducirla vale o la tenemos muy bien ya eres miembro de MonsieurCuisine.com vale registrarse y crear una nueva cuenta pues vale vamos a crear una nueva cuenta vale lo hemos registrado le damos a siguiente vale y ahora nos pide nuestro correo bueno pues lo siguiente que nos pide es el correo electrónico le vamos a introducir le vamos a poner una contraseña vale y le vamos a dar a siguiente hemos metido el seudónimo el correo electrónico y una contraseña le vamos a dar a siguiente muchas gracias por registrarte en breve recibirá un correo electrónico a través del correo tendrás que activar primero tu cuenta de miembro antes de poder iniciar sesión en Monsieur Cuisine Connect pues siguiente de acuerdo bueno pues me he ido a mi correo electrónico y le he dado a verificar y me he logueado vale le doy a iniciar sesión felicidades te has registrado con éxito mantén iniciada la sesión en tu aparato para poder seguir beneficiándote de las ventajas y recibir nuevas recetas y actualizaciones en tu Monsieur Cuisine Connect siguiente hola que alegría que estés aquí aquí vamos a enseñarte las funciones básicas le vamos a dar a inicio antes del inicio la tapa debe colocarse y girarse hasta que haga clic aquí puede ajustar la hora en minutos y segundos aquí la velocidad el botón de en medio con las aspas y aquí puede ajustar la temperatura aquí puede ajustar los valores con el regulador giratorio que lo tenemos ahí o bien tocando el regulador de indicación en la pantalla que también lo podemos hacer desde la pantalla táctil debe mantener la tecla pulsada durante el tiempo en el que el turbo esté activado puedes cambiar el sentido de marcha de las cuchillas y acceder a la báscula con esos dos aquí se da el sentido de la marcha y aquí el pesado le damos a siguiente esta y otras presentaciones breves pueden encontrarse en los ajustes y fin vale pues tenemos en la pantalla tres redondelitos el primero para ajustar el tiempo si colocamos el dedo vamos viendo que podemos modificar el tiempo el segundo es para las aspas le podemos poner la velocidad llega hasta el número 10 vale y el tercero podemos regular la temperatura de acuerdo ahí hasta 130 grados bueno pues lo hemos hecho de forma táctil pero con el botón central también podemos controlar lo que es el tiempo o controlar la velocidad de las aspas o bien la temperatura vale de las dos formas es posible pues con estas primeras instrucciones y nuestras primeras impresiones que han sido muy buenas ya podemos hacer la primera receta con la Monsieur Cuisine Connect espero que os haya gustado el vídeo del unboxing de esta máquina hasta el próximo ¡Chau! 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 ¡Chau!